Evangelio de hoy miércoles 4 de octubre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 4 de octubre celebramos a San Francisco de Asís. Lectura del libro de Nehemias capítulo 2 versículos del 1 al 8. En el primer mes del año 20 del reinado de Artajerges, siendo yo Nehemias el copero mayor, servía una copa de vino y se la ofrecía al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó, ¿por qué estás tan triste si no estás enfermo? ¿Qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor y le respondí, que vive el rey para siempre. ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hayan enterrados mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué es pues lo que quieres? Me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey. Si le parece bien a mi señor, el rey, y si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina, que estaba sentada a su lado, me preguntaron, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir. Entonces yo añadí, ruego a mi señor el rey que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río para que me faciliten el viaje hasta Judá. Y una carta dirigida a Asad, encargado de los bosques reales para que me suministren madera para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar. Gracias a Dios, el rey me concedió todo lo que le pedí. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Te recuerdo Señor, es mi alegría. Te recuerdo Señor, es mi alegría. Te recuerdo Señor, es mi alegría. Aquello que cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos. Decían los opresores, algún cantar de sion alegres, cántenos. Te recuerdo Señor, es mi alegría. Pero como podríamos cantar, un himno al Señor en tierra extraña. Un himno al Señor en tierra extraña, que la mano derecha se me seque, si de ti Jerusalén yo me olvidarás. Te recuerdo Señor, es mi alegría. Te recuerdo Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar, la lengua Jerusalén. Si no te recordara, o si fuera de ti, alguna otra alegría yo buscará. Te recuerdo Señor, es mi alegría. Te recuerdo Señor, es mi alegría. Te recuerdo Señor, es mi alegría. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo, Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos. Pero el hijo del hombre, no tiene en donde reclinar la cabeza. A otro, Jesús le dijo, Sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, ¿cómo amanecimos en este hermoso día que Dios nos regala? Es un día especial para feliciar, para hacer la voluntad de Dios siendo felices, ayudando a otros también a ser felices. Y la mejor manera de ser felices es conocer a Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo, cumplir sus mandamientos. Y eso es la mejor manera de ayudar a los demás a ser felices, dándoles testimonio de nuestra fe, ayudándoles a que conozcan a Cristo a través de nuestro testimonio, que amen a Cristo, que sigan a Cristo y que encuentren esa armonía y esa amistad con Dios, que es el Salvador, el que nos puede llevar de este mundo a la vida eterna. Y ahí el Evangelio es precisamente, habla de eso, habla de la llamada. Jesús, un hombre le dijo, Jesús Señor yo te seguiré. Y Jesús le dice, los pájaros del cielo tienen nido y las zorras del campo madrigueras, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Quiere decir que, o sea, si vamos a seguir a Jesús no esperemos recompensas humanas, recompensas materiales. Y a otro le dijo, Señor, el Señor sígueme. Y él le dijo, deja primero ir a enterrar a mi padre. Y el Señor le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que iba a enterrar a su padre. Estaba diciendo que iba primero a esperar hasta que su padre se muriera. No quiere decir que su padre ya se había muerto y que iba a enterrarlo, no. Quiere decir que se iba a estar con su papá, con su familia hasta cuando se muere y ya después seguir a Jesús. ¿Y por qué Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos? Porque el que no está siguiendo a Cristo está muerto. Si no seguimos a Cristo estamos muertos. Porque Cristo es la vida. Y si no seguimos la vida estamos siguiendo la muerte. Porque ya lo dijo el Señor, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparra. Entonces, la mejor manera pues de estar vivos es siguiendo a Cristo. Y la mejor manera es seguir a Cristo, dijo el Señor, anunciando el reino de Dios. A otro le dijo Señor, el Señor le dijo sígueme. Y él le dijo, deja primero despedirme de mi familia. Jesús le dijo, el que empuña el arado y mira hacia atrás, no es digno, no sirve para el reino de los cielos. Entonces, es que no tenemos otra misión en la vida. Mejor que seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es la mejor manera cumpliendo sus mandamientos, anunciando el reino de Dios. Anunciando la salvación a los demás con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Eso es seguir a Cristo. Y eso es estar vivos. Y eso es seguir la vida. Y eso es propagar la vida. Y eso es el camino de la vida eterna. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Nos vemos cuando nos veamos. Sigamos siguiendo, sigamos a Cristo, sigamos feliciando. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.